Tal vez me faltó mucho por darte, te agradezco por el aguante, soy yo el que no supo amarte. Cuántas veces no me lo pediste, querías que fuéramos felices, tú solo querías compartirlo todo conmigo y ya ves. Que se vaya bien, sé que lloraré, yo tengo muy claro que probablemente ya no te vuelva a tener. Sé que está mejor decirnos adiós y yo te prometo que no molestes el día que me duela el corazón. Yo solo espero que algún día me regales tu perdón, tú te mereces todo el mundo y yo te lo puedo dar. Que se vaya bien, sé que lloraré, yo tengo muy claro que probablemente ya no te vuelva a tener. Sé que está mejor decirnos adiós y yo te prometo ya no molestarte el día que me duela el corazón. Yo solo espero que algún día me regales tu perdón, tú te mereces todo el mundo y no te lo puedo dar. Y yo... ¡Va! Va! Me está doliendo tu desprecio No tener ni una razón de ti Por ser un tonto, hoy te he perdido Y el frío de la soledad ya lo sentí Pero este orgullo no me permite buscarte Las consecuencias las pagó con intereses En la garganta siento un nudo que me ahoga Y las ganas de estar contigo me traicionan Y ando borracho tratando de no pensarte De que las ganas de mirarte no me gane Pero parece que entre más vacío botella Más te recuerdo y de herida no me cierra Sé que te he dado muchas razones a marcharte Pero mi corazón es terno y yo le digo Que es demasiado tarde Y ando borracho tratando de no pensarte De que las ganas de mirarte no me gane Pero parece que entre más vacío botella Más te recuerdo y de herida no me cierra Sé que te he dado muchas razones a marcharte Pero mi corazón es terno y yo le digo Que es demasiado tarde Me gusta la rolita Se te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Fue una mala decisión No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscaré el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi tramita La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando Porque te estoy esperando La reunión con los amigos Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Nunca había amado como a ti Desde que me quieres comprendí Que yo tenía otros planes para mí Y hasta que tú llegaste Finalmente lo entendí Que era nuestro momento Y que ya nos tocaba Ser feliz ¿Qué más puedo pedir Si tú lo tienes todo? Contigo me aplaqué Me hiciste a tu modo Por ti mi corazón Ya no me cabe Aquí en el pecho Quiero gastar los días De mi vida a tu lado Me gusta que nos vean Tomados de la mano Que todo el mundo sepa Que me tienes enamorado Que Dios tenía otros planes para mí Y hasta que tú llegaste Y hasta que tú llegaste Finalmente lo entendí Que era nuestro momento Y que ya nos tocaba Ser feliz ¿Qué más puedo pedir Si tú lo tienes todo? Contigo me aplaqué Me hiciste a tu modo Por ti mi corazón Ya no me cabe Aquí en el pecho Quiero gastar los días De mi vida a tu lado Me gusta que nos vean Tomados de la mano Que todo el mundo sepa Que me tienes enamorado Hola que tal Princesa Te quería saludar También felicitar No lo puedo evitar Sé que no es tu cumpleaños Pero te felicito Por lo hermosa que estás Nunca había conocido Una mujer tan centrada Tan inteligente Buena y bien educada Con forma de ser Maravillosa de plato Mi niña Tú eres toda una diosa Pero te lo confieso Entre tanta belleza Hay un pequeño detalle Porque a tu domino Le hace falta una pieza Alguien que te trate bien Que te sepa querer Que en un beso intenso Te enchine la piel Que cuando tú estés con él No le importe nada más Que tus ojos colombien Alguien que te haga volar Que mire las estrellas Y con todas ellas Tu cara la forme Y que a la más bella Le ponga tu nombre Sé muy bien Sé muy bien Que no soy quien Para darte consejos Pero hoy te lo dejo Estás hermosísima Sin un defecto Tú lo tienes todo Te digo la net Pero sin mí Estás casi completa Alguien que te trate bien Que te sepa querer Que en un beso intenso Te enchine la piel Que cuando tú estés con él No le importe nada más Que tus ojos colombien Alguien que te haga volar Que mire las estrellas Y con todas ellas Tu cara la forme Y que a la más bella Le ponga tu nombre Sé muy bien Que no soy quien Para darte consejos Pero hoy te lo dejo Estás hermosísima Sin un defecto Tú lo tienes todo Te digo la net Pero sin mí Estás casi completa Pero sin mí Estás casi completa Estás risos Quintena No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me sientes Yo olvidé tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te querías Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Te hubieras ido antes Y así ya no tendría estas ganas de rogarte Te hubieras ido antes Te hubieras ido antes Y todavía me exiges Te hubieras ido antes Y olvidé tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te querías Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Te hubieras ido antes Y así ya no tendría estas ganas de rogarte Te hubieras ido antes Te hubieras ido a to Te hubieras ido antes Tugewieras duele a la que me descarga Gracias.